¡Suscríbete al canal! Y a la vez me llena de mucha felicidad al ser partícipes del inicio de la fe de ustedes que empiezan una nueva vida cristiana. Escuchamos las palabras de nuestro Señor en la Biblia que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. También hay ejemplo de Él cuando fue bautizado. Sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy agradecida con Dios por recibirlos en esta fe a través del bautismo. Al mismo tiempo estoy muy agradecida con mis compadres Gonzalo Cruz y Alejandra Antonio. Muchas gracias a ellos. Pues yo sé que la elección viene desde lo alto. Muchas gracias y de antemano pues sigamos a Jesucristo. Antes que nada pues hoy es un día muy especial para mis hijos pues a Bryden y a Yermi. Entonces ahorita pues antes que nada pues le agradezco mucho con todo mi corazón. Le agradezco aquí a la madrina, aquí mi comadre Eka que nos está apoyando el día de hoy. Es un día muy especial para mis hijos. Y pues igual les quiero mandar un saludo allá a mi familia que están allá en México. Y pues muchísimas gracias comadre Eka. Yo quiero felicitar a mis hijos Bryden, Adair y Yeremi Gonzalo por su bautismo que se va a hacer el día de hoy. Pues para todos nosotros, los papás, la madrina, los niños va a ser un día muy especial. Estamos muy contentos, muy felices por realizar el bautismo de nuestros hijos. Y pues quería agradecer en especial a la madrina Graciela Hernández. Muchas gracias por apoyarnos, por aceptar ser la madrina de nuestros hijos. Infinitas gracias. Y también queremos mandar un saludo allá en México desde San Pablo, Guilá. Para los abuelitos de los niños, tanto los abuelitos maternos y paternos. Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos nuestros hermanos, hermanas que están allá en México. Muchos saludos. Muchos saludos y muchísimas gracias. 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 온 saprois Llega en mi palabra el evangelio del amor Que me siga y crea en mí y se salvará Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor Somos bautizados Por el bautismo somos consagrados en su amor Somos bautizados Llega en mi palabra el evangelio del amor